Más voces del pueblo y me da mucho gusto que podamos comenzar así todos los días. Acuérdese aquí, lo más importante es lo que usted diga, lo que usted nos plantee. Aquí no importa lo que digamos nosotros que estemos primeramente moderando este micrófono. Por supuesto que importa menos lo que digan esos chayoteros, cabezas parlantes en los medios. Aquí la voz más importante es su voz, la voz del pueblo. Buenos días, comunidad sin censura. Las y los saludo. Habla Gabriel Ríos. Les comento que el artículo 40 de nuestra Constitución dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república federal, democrática, representativa y participativa, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Primero, federal significa que hay territorios con leyes propias, pero unidos por funciones comunes. Segundo, algunos tratadistas dicen que en una democracia no cuentan las minorías, sino las mayorías. Si supieran que en México las minorías son personas que lastiman al país todos los días, quizás su criterio cambiaría. Tercero, el decir que nuestra democracia es representativa y participativa significa que no basta con que haya votaciones para que otras personas nos representen, sino que necesitamos abandonar la dejadez electoral por una parte y, por otra parte, convertirnos en promotores de los procesos electorales en todas sus formas, incluyendo la consulta popular. En mi familia, como seguramente pasen muchas otras, Radio Pasillo está la orden del día. Yo he vivido en diversos estados de la república y ahí he comprobado el abandono, la desesperanza, el fanatismo y la discriminación que alimentan a la corrupción y a la injusticia de las autoridades, incluidas las de las iglesias. Desde ahora y hasta mediados del 2024, tenemos un compromiso hacia nuestras hijas e hijos para que no sean esclavizados por la ambición de unos cuantos, con la complicidad de leyes hechas para su conveniencia. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Que viva! Muchísimas gracias por este mensaje al compañero Gabriel Ríos. Muy interesante lo que nos plantea aquí en Sin Censura. Y bueno, usted lo sabe perfectamente, así como Aurelio, como Gabriel, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo. Ahí aparece el teléfono en pantalla. Puede mandarnos videos en horizontal. Y le pedimos, por favor, que no tenga música de fondo porque nos tiran la señal. Al 773-475-7214. 773-475-7214. Si nos manda estos videos desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer usted es agregarle un 001 o un más 1. 001-773-475-7214. Se vale de todo, ¿eh? Se valen ataques, se valen críticas, se valen planteamientos, propuestas, se valen sketches que los hemos extrañado, los del Grumpy, los de María Luisa. No sé por qué nos han mandado últimamente, pero ahí están los sketches. Puede mandar usted lo que usted guste. Aquí lo vamos a poner. Lo único que le pedimos y lo que le decíamos al compañero el otro día es que no haya música de fondo porque eso nos afecta. Si tienen el radio puesto, se mete música de vez en cuando. Por eso es que es un problema. Pero en estas andamos y le agradecemos a usted que se conecte con nosotros. Entonces, le pido.